Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBloatK y hoy vamos a aprender cómo funciona el tema del ranking en Magic Arena. Tenemos un mazo que todavía está a medias, todavía está en construcción, así que va a ser difícil que consigamos subir en el ranking porque nos faltan bastantes cartas, pero creo que ya podemos ganar algunas partidas y creo que sobre todo en el ranking bajo en el cual vamos a comenzar va a ser factible. Antes de nada vamos a nuestro perfil, ¿vale? Y veis aquí nuestro rango, somos Bronce 4 en construido y Bronce 4 en limitado. Aún no hemos hablado en esta serie de vídeos de, por cierto que no lo he dicho, esta es la serie de vídeos Magic Arena desde cero en la cual estamos aprendiendo a jugar el juego desde cero, tanto a Magic, si sois nuevos en Magic, como Magic Arena si lleváis ya tiempo jugando a Magic pero queréis introduciros en el juego digital nuevo que han sacado. Bueno, pues limitado aún no hemos hablado de lo que es, ya hablaremos de ello, de momento estamos jugando construido, ¿vale? Que es cuando en el mazo que te montas tranquilamente, que es lo que íbamos haciendo ya un tiempo, ¿no? Vale, la idea es subir de puntos. Al final de la temporada, la temporada acaba, por cierto, es mensual, ¿vale? O sea, hay una en enero, otra en febrero, marzo, abril, una en cada mes, ¿no? Digamos, hay unas recompensas. O sea, recompensas, como podéis ver aquí, si acabas en Bronce te dan un sobre, si acabas en plata te dan un sobre y 500 de oro. Bueno, así hasta el rango mítico, que es el más alto de todos, que son 5 sobres y 1000 de oro. Los premios no son muy suculentos, pero siempre mola ranquear y siempre mola quedar lo más alto posible y chulearte delante de tus amigos y de lo que sea, ¿no? Vale, así que aprovechamos esto que tenemos delante. Hay en total 6 rangos, que son Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante y Mítico. Cada uno de ellos, a su vez, tiene 4, digamos, escalones. Hay Bronce 4, 3, 2 y 1, Plata 4, 3, 2 y 1, etcétera, etcétera. Hasta Mítico. Mítico no tiene escalones. Mítico es Mítico y punto. No hay Mítico 4, 3, 2, 1, no. Porque ya es el último y entonces lo han dejado así. Bueno, el caso. Ponemos aquí al perfil, dándole aquí hacia atrás. Y fijaos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos dentro de Bronce 4. ¿Qué son esos puntitos? Son cada victoria que vas consiguiendo. Bueno, voy a especificar. En Bronce y en Plata, por cada victoria te dan 2 puntos. Y las derrotas te quitan 0 puntos. Por tanto, Bronce y Plata, por muy malo que seas, con que ganes una partida de cada 100.000, acabas subiendo hasta oro. O sea, llegar a oro es lo mínimo en lo que vais a llegar a poquito tiempo que le dediquéis al juego. Porque cada victoria suma 2 puntos y las derrotas 0. Así que es imposible bajar. Siempre subes con que ganes alguna, pues ya subes. Sin embargo, de oro en adelante, cada victoria suma 1 punto, cada derrota te quita 1 punto. Así que hay que ganar más partidas de las que se pierden para poder subir. Aunque sea un 51% de victorias respecto a un 49% de derrotas, con eso ya irías subiendo poquito a poco. Aunque habría que jugar miles de partidas para llegar hasta Mítico. Vale, pues esa es la idea. Se van llenando estos puntitos y al final, pues hasta que consigas llegar a Mítico. Esa sería la idea. Bien, existen, aunque aún no hemos trabajado en ello, dos formas de jugar rankeado. Si le dais aquí al botón de jugar, en buscar partida, ¿vale? Jugar ya hemos jugado. Jugar es juego normal, ¿vale? No es rankeado ni nada. Práctica es contra la inteligencia artificial del juego, que también lo hemos hecho en el primer vídeo de la serie. Juego tradicional es jugar al mejor de tres partidas, que no lo hemos hecho aquí todavía, porque requiere banquillo y habrá un vídeo específico para el tema de los banquillos. Y donde empieza la cosa es donde pone competitivo. Competitivo es el ranking. Si yo le doy al botón de competitivo, voy a jugar rankeado al mejor de una partida. Y clasificatorio tradicional es también rankeado, igual mismo ranking, pero al mejor de tres partidas. Es decir, que requiere un banquillo entre partida y partida. Y las victorias, dentro de este modo, siempre suman dos puntos y las derrotas siempre restan dos puntos. Es distinto, porque como tienes que jugar tres partidas para acabar esa ronda, digamos, entonces por eso suma dos o resta dos, ¿vale? En el competitivo normal las victorias suman uno, las derrotas restan uno. Ya sabéis, exceptuando bronce y plata, que las victorias suman dos y las derrotas no quitan nada. Vale, vamos a hacer nuestra primera partida rankeada. Es posible que perdamos humillantemente, ¿vale? Pero seleccionamos mazo pinchando aquí y vamos a jugar el mazo que nos estamos montando, que es el fuego del dragon. De hecho, no le hemos cambiado el nombre, lo hemos mantenido el que venía con el juego inicialmente, pero bueno, podríamos cambiarlo si quisiéramos entrando en el mazo, ¿no? Le damos a jugar y a ver si hay suerte. Bueno, como decía, esta serie de vídeos, Magic Arena desde cero, este es el cuarto o el quinto episodio, ya me he perdido, no sé si es el cuarto o el quinto episodio, ahora lo estaréis viendo en la descripción del vídeo, lo estaréis viendo. Bueno, pues este episodio, este capítulo, ya llevamos un tiempo construyendo nuestro mazo. Ya hemos conseguido un montón de cartas, entonces el mazo ya no es tan malo y ya puede ganar partidas. Lo que pasa es, claro, en ranking la gente juega con lo mejor que tiene. Nos la vamos a quedar porque está bien, tenemos hechizo de coste 1, 2, 3 y luego 5, pero bueno, está bastante bien. Aquí nuestra primera criatura entra compresa. Le digo, si conseguimos ganar algunas partidas y subir de rango, vamos, yo estoy encantado porque le digo que el mazo todavía no está completo, le faltan cosas. Vale, es un mazo de ganar vidas, así que lo tenemos muy mal, lo tenemos muy mal porque nuestro mazo es de quitar vidas. Nuestro objetivo principal es quitar vidas lo antes posible al oponente, si el oponente sería ganar vidas, pues va a ser difícil. Perdón, toquemos madera. Yo creo que el monstruosaurio, la carga, es el que va a partir aquí la partida, ¿eh? Ya veis. Vale, este bicho encima se hincha a la vida, madre mía, madre mía, pero vamos a matarlo ya. Y lo vamos a matar para aprovechar los 3 de mana que tenemos con el escupir llamas. Y la descarga de rayos nos guardamos en la mano porque también se puede tirar la cabeza del oponente. El cambio de escupir llamas es solo para criaturas. Así que, bueno, lo más eficiente, desde luego, era esa jugada, ¿no? Él ha salido perfecto, o sea, esta es la salida perfecta de esa baraja. Su baraja tampoco es muy buena, ¿eh? La White Winnie esta, la White Winnie de ganar vidas, está un poquito por debajo que la White Winnie más competitiva, ¿no? También pensad eso, estamos en bronce 4, estamos abajo del todo, te van a emparejar con gente que es, fijaos, el simbolito de bronce es el mismo que el nuestro, con bronce 4. Entonces, bueno, vamos a estar más o menos, más o menos igualados. No me gusta nada lo que estaba jugando, son bichos que me fastidian bastante, así que los vamos a matar. Porque son bichos que ganan vidas, y encima me lo tengo que mantener y así, ¿no? Y no quiero que eso ocurra. Así que, bueno, quizás es un poco, un poco forzadillo, pero vamos a matar, vamos a matar a ese bicho de ahí. A por cierto, ha ganado dos vidas gracias al recibimiento de Hany, o sea, lo que decía. Si no se va a ganar vidas nos va a fastidiar bastante, pero si llegamos a la quinta tierra, y jugamos el monstruo sobre la carga, es que va a ser muy gordo para él, salvo que tenga algún removal contra él. También puede ser. También tiene otra vida, qué pesado. Le vamos a ir matando a todos los bichos que jueguen, pero vamos a intentar al menos. Vale, perfecto. Voy a atacar antes de que bloquee. Por si acaso deciden no bloquear, efectivamente deciden no bloquear. Lo estaba imaginando. Vamos a matar a uno de ellos. Y jugamos piramante a Biasin. Y a ver si el siguiente turno nos vamos a la quinta tierra, que nos da el monstruo saurio, y le ponemos ya un poquito de las vidas contra la pared. Se queda atascado en dos tierras, no sé si habéis fijado, y eso nos está favoreciendo un poco, porque seguro que podría haber jugado más hechizos. Siguen 13 vidas, a pesar de que le hemos hecho, le habremos hecho ya casi 20 daños, ¿no? Pero claro, es que cada corta que juega está ganando vidas, o incluso son bichos que tienen lifelink, si ataca voy a bloquear. Ganar una vida gracias a la vanguardia de mí, vale, no ataca. Vale, perfecto. Nosotros sí hemos robado tierra, epa. Primero tierra y luego monstruosal. Ataco con todo, si quiere bloquear, que bloquee. A lo mejor no bloquea, porque quiere darle la vuelta al desembarco de la legión, y lo hace atacando. Lo bloqueo, lo dejamos en 6. Y bueno, tenemos alguna opción. No muchas, pero alguna. Ah, historia de Benalia, vale. Más y más vidas que sigue ganando. Ojo, ¿se imagináis que robamos un segundo monstruosaurio? Sería casi nuestra única posibilidad de ganar esta partida, ¿eh? Porque ahora, entre la historia de Benalia, el desembarco de la legión, si le da la vuelta, las vidas que va ganando con la vanguardia de Alorina, son muchas vidas las que está ganando. Bueno, si perdemos tampoco pasa nada, porque, bueno. Entra con prisa. Vamos a sacar con todo. Él se ve obligado a bloquear. Vamos a ver cómo decido bloquear. Bloquea y cómo bloquea matamos a alguno de sus bichos. El monstruosaurio es el que le va a dar problemas al final, ¿eh? Como yo os decía. ¿Vale? Ha hecho lo correcto. Porque se ha quedado ya en 3 vidas. Sube a 5, pero yo qué sé. Si deja entrar a este, se quedan 3. Y se queda muy justito, ¿no? Porque si yo robo una chispa o cualquier cosa y se le tiro a la cabeza, a lo mejor le podríamos ganar solo con eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene. Más coturillas, más vidas que gana. Entre la vanguardia de Alorina, el recibimiento de Ahani, el propio halcón en sí mismo gana vidas. Bien. Tierra, no queríamos tierra. Yo tengo que seguir atacando. A ver si decide bloquear. Yo creo que va a bloquear, porque si no... No bloquea. Si hubiésemos robo una chispa la habríamos ganado. No hemos tenido esa suerte. Vale, veamos. Veamos qué hace. Le queda una carta normal nada más. Ataca con todo. Da la vuelta al desembarco, gana una vida con el condensador, gana otra vida con la vanguardia. Con esto puede proveer una vida que encima el propio token gana vidas. Pero si robamos chispa ganamos. ¡Guau! Esta es buenísima. La pregunta es, ¿la juego antes o después? La voy a jugar después. Vamos a atacar primero. Dado que nuestro bicho arrolla. Que él tome su decisión sin saber que vamos a jugar un trasgo portacadenas justo a continuación. No, pero ¿por qué lleváis esas basuras de cartas? ¿Por qué lleváis eso? ¿Por qué no White Winnie lleva un afragio consumado? No tiene sentido. Bueno, venga. ¡Pum! Adiós. Bueno, algo es algo. No está perdido, no está perdido, ¿eh? Estamos los dos a lo que robemos. Eso sí, él tiene la vanguardia de adentro. Perdón, el desembarco de la vez que han dado la vuelta, que es un problema. Y lo creo que es la historia de Malia. La historia de Malia es otro problema para nosotros. Esta es buena. Atacamos. Por cierto, nuestra criatura tiene daño al primero. Si bloquea con las dos, le matamos primero una y la otra no llega a matarnos. Así que está bloqueando mal. Está cometiendo un error. Y yo podría tirar la remitida segura y matarle los dos bichos. No es ninguna tontería. Pero no me hace falta. No lo voy a hacer. Ha cometido un fallo. Así que... Siguiente turno me la guardo para el siguiente turno. Porque podemos robar alguna criatura con prisa o algo así. Entonces le pidamos por sorpresa con la remitida segura. No le hacía falta que le hiciese ahora. Vaya hombre. Lo malo es que tiene mana para poner un token y bloquearme al trasgo por otra cadenas. Así que el siguiente turno no puedo atacar. Vamos a ver si él decide atacar o no. Pone el token ya. No hacía falta. O sea, puedo esperar a mi turno hacerlo cuando yo ataque. Vale, nos dejan 7 vidas. Y otra tierra. 4 y 1, 5 y 1, 6. No morimos, pero estamos a puntito de morir. Voy a pasar turno. Me dejo todas las tierras de mano para que piense que tenemos un montón de cosas. A ver si se echa para atrás y no atacar. No morimos por uno de daño. Pero necesitamos robar, yo qué sé, pues otro trasgo por otra cadenas o algo así, por tanto, ¿no? Eso ya no nos importa mucho. Bueno, que si pone token gana dos vidas, va, pues al final se nos ha ido de las manos. Hemos estado muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Ahora mismo yo creo que ya no hay prácticamente nada que nos pueda servir. Bueno, sí, robar otro trasgo por otra cadenas, porque mataríamos todos los chinches. Y podríamos aguantar. Pero he subido otra vez a 12 vidas. ¿Cuántas vidas le hemos quitado? 40. Vamos a ver cómo ataca. Ataca solo con esos dos, ¿vale? Perfecto. Bloqueo fácil. Y nos deja en 3. O sea, que el siguiente turno, si robamos algo, no morimos. Vale, otra tierra, fuera. Pues nada, hemos perdido la primera partida, pero ya está muy justa. Es que era la Wild Winnie ganar vidas. Si llegas a cualquier otra Wild Winnie... Bueno, y no pasa nada. No hemos perdido nada. ¿Hemos subido de experiencia? No, no nos han dado un orbe, ¿no? No. Ya sabéis que cuando pinches en los orbes, al principio de la partida, vas subiendo de nivel hasta el nivel 25, y en el árbol de dominio vas colocando estos orbes. Ah, que sí que tenemos un orbe. Pero habría que desbloquear alguno de estos colores. Así que vamos a dejar para el siguiente vídeo, que desbloquearemos, yo que sé, el verde o el azul, y nos pondremos en práctica. Vamos a tenernos una partidita más, ranqueada. Con el mismo mazo de antes, que es nuestro mazo, es el que tenemos bien montado, y es con el cual tenemos opciones de ganar, porque con los otros mazos no tenemos prácticamente ninguna opción. Son demasiado malos. Este ya hace cositas, ¿eh? El mazo del oponente era la versión mala de la Wild Winnie, pero es una versión igualmente algo competitiva, ¿no? Vale, esta mano es jugable. Las arremetidas seguras debería quitarlas. Son muy malas. Pero bueno. O sea, deberíamos buscar alguna otra carta más adecuada para el mazo. Pues es otra Wild Winnie, que era otra de las opciones que yo propuse en el primer vídeo. De los cinco mazos puso uno de cada color. De los cinco mazos la Wild Winnie era una de las opciones que yo os propuse. Que de hecho, cuando acabemos el mazo mono rojo... Ah, pues no es mono blanco. Lleva también color negro. Bueno, cuando acabemos la serie, la parte de construir el mazo rojo, pasaremos seguramente a Wild Winnie. Voy a atacar a ver qué hace. Porque si bloquea con los dos, tira una arremetida segura y le mato a los dos. Vale, no bloquea. Lo más inteligente es no jugársela de esa manera. Y jugamos un segundo con el otro lado. Y fijaos que el siguiente turno, cuando entró en juego el trasgo de portacadenas, hace ¡pum! Ya está aquí la guerra. Y hace saltar por los aires toda su mesa. ¿Ataca con las dos? No. Si atacase, significaría que tiene un truco o algo, ¿no? Vale. Vamos con el trasgo de portacadenas por delante. Sin ti nada, le matamos todos los hinchos y le matamos a un nuevo. Vale, ahí ya está. Vale, pues nada. Se ha quedado atascado en dos tierras. Además, le hemos hecho un dos por uno con el trasgo de portacadenas. Por no decir tres por uno. Y no tenemos ninguna tierra para matar el teniente de la legión. Pero vamos, no pasa nada. Atacamos con todo. Y si bloquea, tiramos una arremetida segura para salvar nuestros corredores de la vagitud. Y además nos da para jugar un piramante de asino. ¿Vale? Pues vamos a... Esto huele bien. Esto tiene buena pinta. Tiene pinta de que vamos a ganar nuestra primera partida dentro de Magic Arena. De banquear, quiero decir, competitivo. ¿Vale? Dejamos en doce. Juegamos un piramante de asino. Hacemos más a él. Y ya prácticamente el siguiente ataque le matamos prácticamente. Y además tenemos un fénix rehabilitado que es un perlomón para todos. Bueno, atacamos antes de jugar el fénix de la legión para que no sepa que lo tenemos. Vale. Y entonces a jugar el fénix, aunque tuviese una ira del gallo y nos matase a todas las criaturas, el fénix volvería y le mataría. Así que esta partida está hecha. ¿Vale? ¿Vale? Con base es la innovadora, o al menos es parecida. Y vale, vamos a matar al bicho y atacamos con todo. Vale, perfecto. Bien, pues los primeros dos puntitos que sumamos a nuestro ranking. Ya somos bronce 4 con dos puntos. A ver, por cierto, subimos de nivel. O sea, tenemos otra esfera más de estas, otra perlita más, que usaremos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo vamos a desbloquear. Hay que jugar un mazo azul, blanco o verde para desbloquear las otras ramas y tendremos que hacerlo, ¿vale? Seguramente el color verde, porque el color verde comparte con el color rojo. Entonces, si desbloqueo la rama verde, al final puedo desbloquear el mazo rojo-verde y conseguir más cartas para nuestro mazo rojo, ¿no? Así que seguramente cojamos el color verde, que además ya lo dije en el vídeo anterior. Vamos a perfil. Veis, hemos sumado nuestros dos primeros puntitos a nuestro ranking construido. Y limitado ya haremos un vídeo en el futuro para hablar un poco de limitado. Así que ya sabéis, en esta serie de vídeos de Magic Arena desde cero hemos ido hablando de las cosas más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a continuación? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, como hemos dicho, desbloquear el color verde para conseguir mejorar todavía un poquito más el mazo rojo que tenemos. Porque el verde y el rojo comparten, digamos, en este árbol, comparten ramas, digamos. Y para el futuro tenemos que explicar qué es el banquillo, cómo se juega mejor de uno, mejor de tres partidas, en qué consiste su estante y cómo se construye un buen banquillo. Y además también haremos otro vídeo explicando qué es el limitado, cómo se juega limitado y cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Así que nada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido cositas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!